Que no habre el río, abadere y soca de Dios nos pierce, Que no habre el río, abadere y soca de Dios nos pierce, Por Dios, Señor, María, a la Padre de Santa María, por Dios mío. Que, oh Padre de Dios, ababre el canto de tu nombre. Que, oh Padre de Dios, ababre el canto de tu nombre. Que, oh Padre de Dios, ababre el canto de tu nombre. Amén. 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 Amén.